gonzalo gonzalo insaurralde en asunción del paraguay cómo te va gonzalo buenas tardes nos estás escuchando pero muy bien muy bien gonzalo seguramente la gente se habrá de acordar por supuesto de tu trabajo en santa fe particularmente como canchero de colón dándole bueno grandes satisfacciones a la gente de colón particularmente por el terreno el terreno de juego al que dedicaste mucho tiempo bueno hiciste las cosas bien y por algo hoy estás en paraguay justamente trabajando en lo que sabés hacer pero extrañando o santa fe gonzalo si se extraña se extraña mucho se extraña mucho la parte de la familia que quedó quedaron mis hermanos mis sobrinos los amigos el club se extraen la verdad que se extraña mucho santa fe tenés idea del trabajo que se está desarrollando en el campo de juego si en tus líneas o no 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 están trabajando los chicos los chicos que estaban trabajando conmigo y y trajeron un muchacho del predio pero no sé que sembraron pero la verdad que no no estoy al tanto más de lo que que charlo por ahí a veces con algún mensajito con los chicos de vez en cuando pero la verdad que no gonzalo contanos contanos qué es lo que estás haciendo en paraguay y ya hace cuánto tiempo y hace hace unos días se cumplió un año que estoy acá ya en paraguay y bueno si me trajo una empresa que tiene a su cargo el mantenimiento de las canchas de la federación paraguaya viste ahí donde entrena el seleccionado nacional claro claro eso eso claro eso queda ahí en en ipane que es una ciudad que está unos 30 kilómetros más o menos de asunción y y nada estoy ahí en el predio de la selección con un grupo de de chicos este y bueno estamos trabajando en las canchas del seleccionado nacional y qué tal los resultados cómo 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 te está yendo muy bien muy bien gracias a dios gracias a dios bien acá vos sabés que es un lugar donde es todo muy muy nuevo el tema de los mantenimientos de los campos de juego y y nada hay muchísimo trabajo ahí hay muchas dudas muchas cosas que no se saben y y bueno a poquito estamos estamos colaborando y ayudando para para que mejore no solamente las canchas de de la federación sino para para que mejore un poco toda toda la infra toda la infraestructura de las canchas del país y colaborando en en lo más que se pueda seguro el jueves bueno nos vamos a encontrar porque yo voy a estar por allá por asunción justamente teniendo en cuenta que se va a desarrollar el torneo sudamericano de atletismo y que va a tener una activa participación nuestro representante germán charaviglio también su hermana valeria charaviglio el equipo de la selección argentina pero se desarrolla el torneo de atletismo en lo que es un complejo olímpico algo así así se llama si es el comité olímpico se llama es un lugar muy lindo todo nuevo vos sabés que nosotros estamos ahí trabajando con dos campos de juego que son del club guaraní este así que que vamos bastante seguido y es un lugar muy lindo donde hay obviamente alojamiento donde están todas las disciplinas olímpicas que se practican en cada sector tienen tienen su su espacio viste cada disciplina olímpica así que es un lugar muy lindo ya vamos a ver te va a gustar mucho decime gonzalo cómo cómo se vive en paraguay actualmente cómo están las cosas así como para delinear un sentimiento tuyo con respecto a cómo te han tratado cómo ha llegado y cómo si te has adaptado bien no la verdad que la verdad que muy bien me han tratado muy bien me tratan muy bien por suerte la gente de la empresa es una gente espectacular viste y siempre es un poco difícil cuando uno cuando uno hace un cambio como el que hicimos nosotros entonces viste es complicado el tema de las nenas la escuela eh adaptarse a algunas cuestiones que que no estaba acostumbrado que no es fácil claro y la cuestión económica también viste porque uno acá es nuevo y y bueno yo ahora estoy alquilando una casa y tuve tuvimos que comprar todo lo que va dentro de la casa porque no teníamos nada entonces eh también un poco complicado al principio pero pero gracias a dios como te decía eh me ayudan un montón y y ya en pocos días en pocos días más este vamos a estar todo va a estar todo bien eh lo lo bueno lo bueno es que eh siempre hablo con como hablo siempre con mi señora todo lo que nosotros pudimos comprarnos en seis meses en argentina sería totalmente imposible viste ah mirado eh todo desde 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 camas para cada uno colchones heladeras televisores eh por suerte pude comprarme todas esas cosas que no que obviamente no tenía porque vine vine sin nada viste claro 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 así que pero nada bien bien así que con mucho trabajo por suerte claro 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 y con visión de futuro fundamentalmente pensando a futuro que que por lo visto la intención es eh quedarte un buen tiempo allí en Paraguay porque te están tratando bien sí 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 por suerte ya te digo por suerte me está yendo muy bien eh hay muchísimos proyectos muchísimos proyectos este eh por delante incluso proyectos que no tienen nada que ver con el CESPE también eh así que no bien bien bueno eh un gustazo que eh poder charlar con vos y ya vamos a tener tiempo de de contar algunas cosas más por supuesto de de Asunción de Paraguay en general de cómo y de qué manera eh se vive actualmente allí pero ya nos has dado un pantallazo fundamentalmente en estos minutitos que que hemos tenido de de charla y por supuesto vamos a hablar de de del terreno de fútbol de la asociación paraguaya y cómo y de qué manera estás 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 trabajando así que un un placer eh nos estaremos viendo el el jueves seguramente ya por por Asunción eh querido Gonzalo eh dale 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 eh la verdad que muy contento de que puedas venir muy contento de de hablar con ustedes de esta comunicación la verdad que como decía se extraña mucho y y bueno y una conversación con gente de Santa Fe siempre es es bienvenida así que dejame de mandarles saludo a a toda a toda la familia que tengo allá a mis hermanos a mis sobrinos este y a la gente del club que que se extraña la verdad que se extraña mucho y además eh bueno con dos partidos que se vienen vos que sos de palpitar el fútbol son dos partidos claves para para lo que habrá de ser el futuro de Colón no solamente este año sino el año que viene participando de alguna copa internacional seguro seguro esperemos que lo pasen porque hay veces vos sabés que no que no se ven eh los partidos que televisa por ahí la televisión pública eso sí se ven ajá pero hay veces que que no que no llega pero pero bueno esperemos siempre estamos por las redes sociales la vez que no se ve el partido siempre estamos ahí pendientes a ver de de cómo vamos. Ya lo creo. Gonzalo un abrazo grande desde Santa Fe y nos estamos viendo eh ya el el jueves por allí por Asunción. Saludos. Dale Hugo dale te mando un abrazo y saludo a toda la gente ahí de de la radio. Un abrazo grande. Gonzalo Insaurralde desde Asunción del Paraguay y Santa Fecino radicado allí desde hace un año como él comentaba eh trabajando para la asociación paraguaya de fútbol en los campos de juego en los terrenos de juego con toda su experiencia después de un gran trabajo aquí en en Colón de Santa Fe.